Así que Jesús no es un buen hombre. Tal vez es maravilloso, pero no es un buen hombre. Si no dejas que ese hombre se levante dentro de ti, entonces permanecerás bueno y muerto. Esa parte de ti que se ha mantenido muerta durante demasiado tiempo, es hora de resucitarlo. Lo que sea que nos estemos refiriendo como Jesús, no se trata de un hombre de hace dos mil años. Se trata de una cierta posibilidad dentro de cada ser humano. Así que eso tiene que crecer. No es que no haya Jesús en ti, es solo que lo mantuviste colgado, impotente. Necesita un poco de empoderamiento. Él necesita ser levantado. Así que todo el esfuerzo es esa parte de ti, a la que podemos llamar Jesús o Shiva, o como tú quieras. Permite irle que eso se levante. ¿Puedes decir que Shiva es un buen hombre? No, pero él es fantástico. Incluso Jesús no es un buen hombre. Maravilloso. No es un buen hombre. Incluso Jesús no es un buen hombre. Maravilloso. No un buen hombre. Cualquiera que perturbe la situación actual no es un buen hombre. ¿No es así? Sí o no. En cualquier situación. Alguien que perturba tu situación familiar, alguien que perturba tu situación social o situación política, situación nacional o internacional, no es un buen hombre en esa sociedad. ¿No es así? Así que Jesús no es un buen hombre. Tal vez es maravilloso, pero no es un buen hombre. Shiva definitivamente no es un buen hombre. Pero es fantástico. Si no dejas que ese hombre se levante dentro de ti, si no dejas que ese aspecto se levante dentro de ti, entonces permanecerás bueno y muerto. Muerto es bueno. Muerto es siempre bueno. Sí o no. Una vez sucedió. Un niño de cinco años y su madre fueron al cementerio. Nunca había visto un cementerio en su vida. Esta es la primera vez. La madre estaba dedicada a una tumba en particular. Ella se sentó. El niño iba por todas partes, leyendo todas las inscripciones de las lápidas. recorrió todo el cementerio, leyó todo y regresó con su madre. Y le preguntó a su madre, mamá, ¿dónde entierran a toda la gente horrible? Todas las lápidas dicen que este fue el hombre más maravilloso. La muerte siempre es buena, ¿no es así? La muerte es buena. Vivir es un problema. Porque vivir es un problema. Redujimos a los vivos a medio muertos. El 50% de la vida es segura. Ahí es donde la mayoría de la gente se ha asentado. Debemos decidir muerto o vivo. Medio muerto no es bueno, no es así. Una vez Shankaran Pillai fue arrestado por mezclar carne de caballo en chuletas de pollo y venderlas. Así que cuando fue a la corte no había nada más que hacer, así que se declaró culpable. Y le preguntaron, ¿cuánta carne de caballo y cuánta carne de pollo? ¿Cómo lo hiciste? Él dijo, lo hice 50-50. Así que tuvo una famulta y una cosa y luego salió. Su amigo le preguntó, ¿qué quisiste decir con 50-50? Él dijo, un caballo y una gallina. Eso es 50-50. Así que esta mezcla no funcionará. Tienes que resucitar a los muertos. Realmente tienes que resucitar a los muertos. Esa parte de ti que se ha mantenido muerta durante demasiado tiempo es hora de resucitarla. Gracias. Gracias.